¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, aficionados, compañeros que nos siguen en las redes sociales, es un gusto saludarlos desde el territorio Santos Modelo y como dijera mi amigo Juan Gómez Junco desde la bella y preciosa Comarca Lagunera. Gracias. Es un gusto tenerlos aquí en esta dinámica que ya se ha vuelto tradicional de apertura de torneo para encarar y hacer este inicio y esta presentación de lo que esperamos y de las expectativas que se tienen para este nuevo torneo y es por eso que invitamos a comentaristas y periodistas tanto regionales como nacionales para hacer esta dinámica muy rica y muy abierta y hacer una plática amena. Bienvenidos todos, nos acompaña aquí en la mesa Walter, un placer tenerte aquí, Lalo Fentanes, director técnico, Juan Gómez Junco, Daniela, Braulio, un placer tenerlos en esta mesa, en este escenario magnífico y adelante estamos aquí para escucharlos, para escuchar sus dudas y para responder la mayoría de ellas. Así que adelante, no hay un orden, siéntanse en la libertad de preguntar lo que prefieran. ¿Qué han hecho bien Dante, Eduardo, desde la eliminación con Toluca, creo que fue 16 de octubre, en estos ya casi tres meses? ¿Qué ha hecho bien el Club Santos y qué ha hecho mal? Yo dividiría la respuesta en dos aristas, primero te hablaría de lo que ha hecho la parte directiva y después lo que se ha hecho en función del trabajo que me parece muy destacado en ambas situaciones. Hemos tratado de consolidar al plantel, hemos hecho renovaciones importantes y relevantes de jugadores clave, me parece que hoy tenemos un equipo bastante serio, bastante competitivo, prueba de ello son estos resultados que se han venido dando y lo que buscamos es esta continuidad. No creo que es importante más allá de hablar de movimientos o de hablar de estas operaciones millonarias, lo que se pretende es la continuidad. Nosotros somos convencidos, nos convencidos y enamorados del proceso y lo que pretendemos es justamente esto, que el equipo camine, que fraguen las fuerzas básicas, que los proyectos no se queden solamente en un debut de un jugador, sino que esto redunde en la consolidación de un jugador. Hemos platicado en otros foros la importancia que tiene el evitar el manoseo de estos muchachos, es muy delicado su proceso, es muy delicado y casi artesanal te podría decir la parte esta de su consolidación. Estamos trabajando en esto, trabajamos en la conformación de una pretemporada competitiva, nos hicimos partícipes de esta Copa Sky, me parece que con partidos importantes, relevantes, con contrarrivales de primera división, que no siempre es sencillo poderlo conformar. Y en la parte deportiva me parece que yo desde mi silla puedo destacar la oportunidad que se le está dando a estos jóvenes, voltear la cara a la cantera, voltear la cara al aprovechamiento de todas las áreas, que es una de las virtudes que mejor maneja Lalo y su equipo de trabajo, y buscar siempre la mejora continua. Entonces a mí me gustaría escuchar también a Lalo en este rubro. Sí, en lo deportivo que hemos hecho bien, yo creo que hemos, desde esa fecha que referencié al día de hoy, hemos dado continuidad a una idea futbolística, es decir, lo que el equipo logró jugar y mostrar a lo largo del torneo que termina en ese momento de eliminatoria, lo hemos sostenido en la pretemporada, en el día a día, la idea de juego se ha entrenado, se ha seguido sosteniendo, creo que se ha ido depurando también, entonces creo que eso hemos hecho bien, sostener los conceptos, a pesar de que hay algunos jugadores que salieron, se mantiene la propuesta porque el grueso de ellos sigue siendo adecuado para jugarla así, que no hemos hecho también en lo estrictamente deportivo, evidentemente que digo nuestro principal termómetro pues son los partidos de preparación, los que fuimos jugando, creo que sí arrancamos en medio de no tener niveles de atención tan altos, y desfasados físicamente con los primeros rivales, que nos hizo tener un par de primeros partidos no tan claros, ahí creo que la mejora a la concentración, a ciertos detalles básicos del juego, que desatendimos y nos costaron un marcador, en concreto el de Chivas, muy escandaloso, creo que es el momento, o sea, es la parte que no hicimos tan bien, pero afortunadamente se fue corrigiendo al andar de la misma copa, y fuimos viendo una maduración futbolística ya en Mazatlán, ya en Tigres, ya en Mineros, que nos deja con la sensación de estar listos para resolver la primera fecha de manera positiva. Voy a hacer una pequeña interrupción para darle la bienvenida a Jorge Sánchez de TUDN, Jorge, qué gusto saludarte, y a Álvaro López Sordo, de Azteca, que nos acompañan de manera virtual, y me gustaría darles la voz a ustedes que se encuentran lejos, agradecerles su participación, y por favor, adelante, y encantados de escucharlos desde acá, desde la Comarca Lagunera. Un abrazo, Dante, y a todos allá, que es para todos y cada uno de ustedes, y por supuesto, gracias por la invitación a este buen ejercicio, con un saludo cariñoso a la Comarca Lagunera, y por supuesto, preguntarles, qué esperar de este, para el conjunto de la Comarca Laguna, sobre todo, Lalo Fentanes, con una baja tan significativa como les gorriarán, y ahora que hablaban acerca de la consolidación de esos talentos, que han trabajado muy bien ustedes allá, en ese oasis que tiene, en el territorio Santos modelo, si podría ser Chava Mariscal, el hombre que pudiera ocupar esa posición. ¿Qué tal, Jorge? Gusto saludarte, y te mando un abrazo, un abrazo, buenos recuerdos de momentos allá, cuando me invitabas a tu programa. Un tema que ha sido distintivo en este equipo, desde siempre, y que bueno, ahora, bajo mi conducción y de mi cuerpo técnico, la realidad es que el equipo ha mostrado argumentos, y se ha sostenido en su idea, en su ADN guerrero, en la mística, que creo que este equipo ya le alcanzó a mostrar, que no depende, no ha dependido de una sola figura, o sea, es una esencia, este no es un plantel donde haya figuras, somos un equipo que hemos competido desde la colectividad, y se ha ido demostrando, el torneo pasado fue muy sonado, cómo fuimos por situaciones de lesiones, perdiendo en concreto los defensas centrales, fue una cosa muy referente, y aún así el equipo mantuvo el paso y logró los puntos que logró. Lo pongo de ejemplo porque esa es realmente la fortaleza de este plantel, la no dependencia de ningún nombre, de ningún jugador en específico, si en cambio, obviamente, de esta integración como equipo. Entonces, tuvimos ausencias, el mismo Gorrera en algún momento se perdió algunos partidos, y el equipo supo salir adelante. Entonces, en ese sentido, estamos en la firme convicción que vamos a poder salir adelante. Respecto a lo de Chava Mariscal, la realidad, Jorge, las características específicas hoy día que yo percibo de Chava, y el camino que lo estamos queriendo llevar, es más hacia un volante central un poquito más fijo, más de sacar pelota, de guardarte la zona, que si recordamos, Gorrera fue creciendo en el andar de su estancia, en Santos, dejando de ser tan cinco y empezando a pisar zonas más altas. Yo creo que el proceso de Chava comenzará por ahí, siendo un contención mucho más referencial, tiene capacidades en el área, lo hemos visto en Selección Nacional, ha hecho goles, jugando en el 4-3-3, pero yo creo que el proceso ideal para él va a ir siendo de esta posición más fija, ir creciendo, ir ganando en esos metros. Así es que no lo referenciaría como directamente son volantes centrales, pero de distintas características, y bueno, está Aldo López, sigue Alan Cervantes, uno de los refuerzos que se está trabajando vendrá en esa posición, entonces tenemos ahí suficiente gente para resolver y que siga siendo el colectivo lo que nos saque adelante. Perfecto. Gracias. Gracias a ti, Jorge, qué gusto saludarte. Por ahí, Álvaro, ¿alguna pregunta? Estamos atentos y expectantes. Fue un tan feliz año para todos y muchas gracias por la invitación. Se ha hablado mucho de los jóvenes y Santos es una de las mejores canteras del fútbol mexicano, o sea, constantemente han hecho debutar a futbolistas que no solamente se quedan en la estadística que debutó, sino que se consolidan en primera división. ¿Como institución tienen algún proyecto para que en el corto, mediano o largo plazo cierto porcentaje de los titulares del primer equipo tengan que ser formados en la cantera? Porque verdaderamente tienen mucha calidad en ese oasis, en el desierto que mencionaba Jorge. ¿Es algo que tengan en el horizonte, en el radar como institución o simplemente trabajan en los jóvenes y quien tenga posibilidades llegará y quien no tenga, no llegará? Mira Álvaro, qué gusto saludarte, es una pregunta muy interesante y te la respondo con un poquito de historia. Hace bastante tiempo, en el 2006 se programó y se proyectó a futuro lo que era el sueño de Territorio Santos Modelo y lo que iba a ser Santos Laguna en el futuro y en ese diseño, en ese sueño, se proyectaba tener una mezcla de 33% de jugadores mexicanos, 33 canteranos y 33% de extranjeros. Hoy, afortunadamente, en este torneo, para este torneo, el 42% de los jugadores que están en el primer equipo forman parte de la cantera, se formaron con nuestro ADN Guerrero, se formaron a través de Orley Sports y todos sus principios y justamente eso es lo que nosotros le ofrecemos al cuerpo técnico. Hoy, afortunadamente, con el trabajo y las maneras de Lalo es que podemos aprovechar este talento. Jamás nos podríamos meter en la autoridad y en la autonomía que tiene un director técnico al dirigir una plantilla. Eso es potestad únicamente y una facultad exclusiva de Lalo, pero sí ponemos a su disposición un talento preparado, un talento formado, con principios, no solamente en la parte técnica o táctica, sino en lo humana. Hacemos especial hincapié en la persona y creo que eso ha sido uno de los pilares del éxito que permite que Santos Laguna esté produciendo esta cantidad y esta calidad de jugadores. Hablar de que sea la mejor cantera del fútbol mexicano le corresponde a ustedes, le corresponde a la opinión pública, pero nosotros trabajamos convencidos, enamorados y apasionados por este proyecto. Gracias, gracias a ti. Oigan, perdón, Dante, en ese sentido, después de la actuación de México en la Copa del Mundo, se habló mucho acerca de lo mal que se trabajan las fuerzas básicas en nuestro país, que los jugadores llegan con muchas deficiencias a la primera división y los técnicos no tienen tiempo para corregirlos y que eso repercute en el equipo nacional mexicano. ¿Qué piensa Dante? ¿Qué piensa Andalo acerca de esta situación? ¿Están de acuerdo? Sí, a ver, me parece que nosotros podemos hablar por lo que conocemos. Yo me dedico y me toca estar acá en Santos Laguna y ser irresponsable opinar de otros equipos o incluso de la misma selección nacional. Nosotros, como te decía, nos dedicamos a lo nuestro y tratamos de formar jóvenes desde el 2006 hasta la fecha, jóvenes preparados dentro y fuera de la cancha que más allá de ser buenos jugadores sean excelentes personas y que puedan resolver las incógnitas que les presenta esta profesión. Lalo, no sé si... No, bueno, igual, ¿no? El conocimiento pleno de lo que hacemos aquí habiendo estado involucrado directo unos años en la dirección de fuerzas básicas sí puedo asegurar con conocimiento de causa que se lleva una formación deportiva adecuada para principalmente resolver las necesidades primero que tiene Santos y después jugadores que puedan salir y formar parte de las plantillas. Yo creo que hacer una afirmación de ese tipo es un tanto general, digamos, es decir, no creo, yo no creo en los absolutos, no creo ni en el nunca, ni en el siempre, ni en el negro, ni en el blanco, porque hace unos años con otros resultados de categorías juveniles inferiores hablábamos de otra cosa o se decía otra cosa con estos campeonatos del mundo y son no tantos años atrás. Entonces, yo creo que hay que tener la justa calma y lectura sobre lo que deriva un resultado. Muchos otros países se han quedado fuera de primeras fases o incluso no han ido y no se han desatado quema de brujas en grande y al siguiente ciclo mundialista juegan una final o son subcampeones, es decir, creo que hay que guardar una mesura ante la situación y analizarlos porque creo que es una aseveración un tanto exaltada y que, vuelvo aquí en concreto, creo que, y las pruebas ahí están, que continuamente el club solventa la competencia y sus objetivos con jóvenes formados que terminan siendo buscados también por otros equipos. Entonces, que hay cosas que mejorar, pues sí, por supuesto, siempre en la vida se va a poder mejorar, pero no sería tan drástico en un juicio tan marcado. Rapidísimo, es que me tengo que ir yo a la noción. Es que el tema que mencionó Jorge, por ejemplo, Pachuca y Santos trabajan muy bien las fuerzas básicas, llegan jugadores muy buenos a primera división. ¿Qué tan cara es la inversión para que un futbolista llegue y se pueda consolidar en primera división? ¿Y por qué? Porque muchos equipos no los trabajan de esa manera. O sea, es una inversión tan grande como se dice que un futbolista llegue a primera división y se consolide o, si estás bien organizado, en realidad no es tan caro. No, sí, más que gasto, mi querido Álvaro, es una inversión muy importante y debes de estar alineado y estar totalmente convencido de qué es el camino. Como te decía, este proyecto inició en la mente de Alejandro Garragorri en el 2006 y con este convencimiento y esta fuerza y la potencia que lo caracteriza es que se pudo fraguar el proyecto, pero necesitas más, además del poderío económico, necesitas, que es bastante serio y relevante, necesitas convencimiento y tener la claridad de qué es el proyecto y es el camino. hay muchísimas situaciones que se presentan en el mismo, hay muchos momentos que te hacen dudar, que te hacen cuestionarte si es el camino, pero se diseñó esta estrategia hace muchísimos años y somos unos convencidos de los procesos y a través de estos procesos, de esta estructura y de la infraestructura que están viendo detrás mío, es que podemos transformar no sólo un equipo de fútbol, sino una región, Santos Laguna, hay un antes y un después a partir de la llegada de Orlega Sports, creo que aprendimos todos a trabajar buscando la excelencia y esa es la respuesta, hablando puntualmente por lo que respecta a este proyecto, es esta búsqueda de la excelencia y esta claridad en el rumbo que nos permite hoy estar cosechando y en el tema monetario, pues si es una inversión, no hablaría de gasto, pero es una inversión muy relevante tomando en cuenta que de los muchachos que entran, de los chavitos que vienen aquí a fuerzas básicas, pues debe de consolidarse el 1% de los que llegan, entonces por eso te decía y destacaba este tema de no sólo preocuparnos por el jugador, sino preocuparnos primero por la persona, porque necesitamos darle herramientas a los chavos y es un pilar fundamental de Santos Laguna y de Orlega Sports, dar herramientas a los jóvenes porque seguramente no todos van a llegar, pero sí tenemos que formar personas para que puedan integrarse a la sociedad y ser agentes del cambio en tiempos que verdaderamente lo demandan. Gracias, ahorita regreso. Aquí te esperamos. A ver, a mí no me contestaron la parte negativa, sinceramente, no, yo no recuerdo qué hicieron mal. Yo dije que los primeros partidos de la pretemporada. No, esos partidos son para entretener también. No, para prepararnos. Y también dijeron que el plantel está consolidado y tú dijiste, Eduardo, estamos esperando a dos y el torneo empieza pasado mañana. Sí. ¿Cómo? Sinceramente no entiendo si va o viene o es letras o números. Es un tema, una cosa no excluye a la otra. Tenemos un plantel consolidado cuando hablamos de los jóvenes, de lo que viene sucediendo, de un plantel que tiene ocho seleccionados nacionales, que tenemos a dos jugadores que participaron en el Mundial de Qatar, tenemos unas fuerzas básicas pujantes, me parece que al mejor portero. Es decir, tú haces el análisis de la columna y iría un poquito más, Lalo, no solamente la columna vertebral, tú analizas el plantel que tiene Santos y es consolidado, pero eso no excluye que podamos buscar refuerzos y eso tampoco excluye los momentos. Nosotros no tenemos prisa y estamos buscando elegir de la mejor manera y encontrar al mejor talento que verdaderamente vuelva. El partido cuánto quieres va a valer tres puntos, no va a ser un juego de pretemporada. No, evidentemente siempre el tener los refuerzos antes de tiempo, Juan, es mejor, o sea, siempre tener al grupo cerrado es mejor, pero también es importante ser muy atinado con los refuerzos que vayan a venir y también entender los momentos que ha venido viviendo el mercado con lo del Mundial y después del COVID cómo se movieron los demás mercados. Anteriormente había registros que acababan y tenías que tener todo listo antes del 31 de diciembre, hoy el mercado te abre la oportunidad de estar hasta el 31 de enero que si bien no es lo ideal, sí nos obliga a buscar al refuerzo ideal, no es el traer por traer, ¿no? Es mejor traer un refuerzo y ser atinado en el refuerzo y no estar buscando seis meses después qué hacer con el refuerzo. Yo un poquito ahí preguntarte, ¿no? Si estás buscando en teoría analizando, estás buscando dos posiciones que creo que fueron las que se van. En mi percepción el plantel está muy justo, ¿sí? Ahora me pongo del lado del cuerpo técnico, ¿no? Creo que si vos tenés un inicio medianamente no tan bueno, qué paciencia se va a tener. ¿Por qué? Porque creo que con Caicinha pasó un poquito todo eso, ¿no? Se fueron siete fechas y Caicinha se tuvo que ir y Harold le llegó en la fecha cinco. Entonces, esa por ahí es mi tema. No soy representante de Lalo, pero creo que es un punto a tener en cuenta porque creo que sí al plantel por ahí le faltan esas dos posiciones y ojalá Dios quiera los que vengan se adapten lo antes posible, Sí, claro, es lo que se pretende y justo para evitar este tipo de situaciones tan desafortunadas que es terminar con un proceso de una manera tan abrupta y tan temprana en el torneo es que nosotros nos fijamos mucho más en las formas. La decisión que ocurrió en el tema de Pedro Caicinha fue más el fondo, más lo que sucedía y la posibilidad que veíamos de que el equipo pudiera resurgir, reinventarse o recuperarse. eso es lo que nos obligó a tomar esa decisión, nosotros pretendemos y procuramos siempre procesos largos y anteponer el proceso y lo que se viene haciendo al resultado del fin de semana lo hemos dicho siempre, pero también debemos de ser claros y en ocasiones se tiene que dar un golpe de timón cuando ves que las cosas quizá no van a cambiar. En el caso de Lalo me parece que es un formato y una realidad distinta, no podemos comparar exactamente a estos dos momentos distintos, Lalo viene de tener un 66, 65% de efectividad, viene de consolidar y de recuperar a jugadores que quizá habían quedado un poco rezagados como el caso de Yair González por citarte un ejemplo de Diego Medina adquiriendo mayor protagonismo en el medio campo tenemos el caso de Aldo, es decir, creo que las formas y lo que se vive es totalmente distinto y no me gustaría compararlo, porque entiendo y percibo y aquí vivo todos los días y veo exactamente lo que pasa, no creo que hay un volumen de juego interesante, importante, hay una idea muy clara y veo sobre todo que en la voluntad de los jugadores hay claridad, hay ganas y tienen bastante reconocido y respetado el liderazgo de Lalo y de su cuerpo técnico que han conformado un grupo de trabajo potente, importante y sobre todo humano y que ha conectado muy bien con todas las diversas facciones que existen en un vestidor. Sí, más que nada vamos a lo mismo, creo que yo estoy manejando mucho la palabra paciencia desde nosotros que somos los comunicadores a la gente, entonces por eso te preguntaba a ver qué tipo de paciencia va a haber y otro tema creo que va a ser muy bonito este torneo para el tema de consolidar algunos de los chavos acá por ahí tengo un par de nombres pero creo que son en tanto de Jair, de Aldo López, de Medina, creo que eso para este torneo creo que pueden llegar a tener un poquito más de presencia. El torneo pasado hacíamos referencia por lo sucedido el torneo anterior que el equipo no alcanzó ni fase de recalificación todo el clima que se vivía lucía complicado exponer jóvenes ante el nivel de compromiso que había y hablábamos de que más que debutar seguramente íbamos a caminar más hacia consolidar a justo algunos de estos que referencias y como tal se hizo hoy con la misma responsabilidad de seguir haciendo un buen torneo pero con el respaldo que tuvimos encontramos espacios mucho más adecuados y ya una conformación de plantilla que les permite hasta por lo expuesto el debutar por debutar para colgarse la medalla de lo debuté pero sin continuidad atenta contra el proceso en realidad o sea lo pones en riesgo de que se pierda ese proceso debutar cuando hay una posibilidad de continuidad detrás de ese debut me parece que es lo adecuado y hoy en las decisiones que se tomaron de configuración de plantel hay espacios mucho más claros para que algunos de estos jóvenes que ya venían levantando la mano en sub 20 y demás se logren posicionar y que efectivamente los que ya formaban parte de este primer equipo pues puedan tal vez tomar un rol más protagónico no solo ser los que acompañen esa es la sin quitar la competencia es decir sin decir no que no vengan los refuerzos no sí que vengan no que vengan porque así crecemos todos y después jugará el que mejor esté nuevo chico mediano grande el que mejor lo haga pero hoy entiendo que es un mucho mejor momento para que justo pueda suceder esto que planteas esta consolidación yo creo que algunos ya están digamos a lo de Omar Campos lo del Mudo pero hay esos que traes Aldo en fin los que mencionaste todos es un buen momento de entendiendo que los ya consolidados y esa columna tiene que ejercer ellos ejercen para arroparlos a ellos no cargarles el equipo a ellos tanto lo que digamos a lo de Chava con paciencia tranquilo y los de alrededor también aportan cuando se puede eso es lo importante y lo bueno que se está haciendo acá y por ahí no se están perdiendo tantos chavos por ese tema que lo saben llevar porque me toca ver fuerza básica y me toca ver lo que están haciendo bueno buenas tardes señores tengo que como deber de uno como comunicador tiene que preguntar y hay unas cosas que me quedan sin respuesta uno profe usted pidió un volante preferentemente lateral por la izquierda que fuera zurdo y un volante central para cubrir la baja de Fernando Gorriarán ustedes ya están hablando o ya tienen unos nombres la afición obviamente pide refuerzos pide algo y que tan complicado es que esos refuerzos ya se juega la jornada uno aquí el domingo que se adapten al proyecto de Santos Laguna han tenido suerte lo tuvieron con Juan Ferney Otero la adaptación de Harold Preciado pero que tanto puede influir que lleguen a una fecha 5 una fecha 6 estos refuerzos hablaste de las ventanas de como ha cambiado el mercado deportivo y las ventanas ahora para poder fichar y eso son más amplias en ese aspecto que le pueden decir ustedes a la afición si van a traer o no refuerzos y que tanto les puede costar la adaptación al juego del profesor Fantanes bueno a mi me parece que la adaptación siempre es un riesgo y en el tema de los refuerzos hemos estado muy activos en todo lo que tiene que ver con el tema de trade estuvimos en Argentina previo a navidad estuvimos allá pasando bastantes días entrevistándonos siguiendo el proceso que hacemos habitualmente conociendo al jugador su entorno su familia sus hobbies lo que le llama lo que le interesa y en esa profundidad está la suerte que nosotros llamamos éxito la suerte que tú comentas nosotros nos gusta llamarlo éxito o atino o una buena decisión que viene de de este análisis una buena visoría es fundamental y destacando esto lo de Juan Ferney lo del propio Brunetta lo de Harold Preciado entonces estas operaciones podríamos irnos mucho más atrás el tema de Giannini va a haber buenas va a haber malas pero la idea y dándole toda la tranquilidad al aficionado es que sepan que estamos trabajando 24-7 para traer la mejor opción de la mano de Lalo de la mano de su cuerpo técnico para encontrar las mejores soluciones son puestos importantes son puestos relevantes y los queremos cubrir con jugadores que tengan esta capacidad de asumir y que tengan esta capacidad todavía de tener un techo muy alto no olvidemos que Santos Laguna se caracteriza por adquirir jugadores en una etapa aún quizá de muchísima posibilidad de desarrollo y es lo que pretendemos para generar este ciclo virtuoso de nuestro modelo de negocio Juan quiero preguntar sobre todo porque seguimos esperando el reporte de la Federación de Fútbol en torno a cuáles podrían ser las modificaciones para intentar mejorar rápidamente nuestro fútbol se habla mucho de la reducción de extranjeros yo te pregunto a ti ¿cuánto tiempo tardaría un equipo como Santos Laguna en desencartarse por así decirlo de tanto jugador no formado en México y cuál sería el número ideal para un presidente de la Liga MX que debería tener un equipo de foráneos que buenas preguntas mira te comento Jorge ¿cuánto nos tardaríamos en desencartarnos depende del número de extranjeros al que queramos llegar pero entendiendo una institución como Santos Laguna que tiene contratos hablaría no sólo de medianos sino de largo plazo cuatro o cinco años me parece que ese sería el momento para lograr este desencarte y la cantidad idónea de extranjeros en la Liga Mexicana es la que se determine por asamblea de dueños en las reuniones que se tienen creo que aquí hablar fuera de de estas asambleas es parece que indebido creo que el foro adecuado para ponernos de acuerdo y determinar el buen funcionamiento del fútbol mexicano es ahí y estar claros que lo que pretendemos en esos foros y en esas mesas es lo mismo que quiere el aficionado lograr la mejor toma de decisiones para para el crecimiento de nuestro fútbol ahora bien a nosotros nos toca estar en Santos Laguna y ser ejemplares en la gestión ser ejemplares en el funcionamiento de toda la organización ser ejemplares en la formación de jóvenes y aprovechar todo lo que nos brinda esta infraestructura maravillosa y la estructura humana que es lo que caracteriza mayormente a Santos Laguna yo le quiero responder aunque no me preguntó a mí perfecto pero igual está bien para mí el Santos ya está desencartado sinceramente en mi opinión el Santos está desencartado traer dos extranjeros más pensando en 10 y que ponga el ejemplo para el país me quedo con 6 y fortifico con gran confianza y arropando a los jóvenes fortifico ahora sí el medio campo se fue a Jorarán para mí qué bueno que se fue por cierto felicidades porque lo pudieron colocar después de 3 años que él mismo quería irse entonces el Santos Jorge te saludo a lo lejos yo tengo el placer de conocerte personalmente el Santos ya está desencartado es mi opinión obviamente los señores podrán opinar lo contrario podrán decirme es que con eso no vas a competir para ser campeón pero sí para competir repetir un tercer lugar del torneo pasado es extremadamente complicado aparte es un modelo 33-33-33 hoy justo tocábamos ese tema está hablando mi querido George George te perdimos pero voy a dejar grabando por aquí todo el evento la gente de comunicación a ver si me lo manda para seguir escuchando con atención y por supuesto la invitación está abierta para que vengan con sus aquí a tu DN por supuesto para seguir platicando largo y tendido de este gran proyecto que es Santos Laguna les mando un abrazo y muchas felicidades a todos abrazo Jorge cuídate mucho hasta luego nos vemos pronto sí hoy justo tocábamos ese tema de decir bueno con seis extranjeros creo que que Quirazo no tampoco es es tanto lo que vas a bajar de golpe yo soy convencido de que de que por ahí hay que bajarle un poquito a eso para que el jugador mexicano pueda tener opciones de de poder consolidarse más que nada ¿no? siento que al ser tantos extranjeros de repente no te juegan los ocho tenés dos o tres que prácticamente no te juegan entonces ese lugar se está ocupando para un mexicano entonces en eso sí yo lo apoyo siendo extranjero creo que creo que Santos puede dar el primer paso para poder bajarlo y es que esa consolidación que tú hablas se ve en la selección mexicana jugadores que debutaron en Qatar con 26 años que van a llegar a un siguiente mundial con 30 años de edad no están debutando la mayoría de los equipos están consolidando a jugadores que tienen un potencial muy alto y que a esa selección mexicana pues tiene que buscar tienen que seguir más ejemplos como lo que está haciendo Santos de este modelo exitoso que es el 33-33-33 en donde le dan la oportunidad también a la cantera y se le da también la oportunidad de consolidar a jugadores como Omar Campos que lo han pedido ya el torneo pasado de Europa y Santos precisamente y me meto en ese tema no sé si yo creo que tú debes de saber más pero Santos no deja ir a sus jugadores a menos de que sea algo que vaya a valer la pena para ellos en un momento y lleva años trabajando con fuerzas básicas y ahí están los resultados nosotros a mí me tocó estar en 2007 y teníamos desde Omar desde La Mona desde Jorge Campos desde muchos jugadores mexicanos que hoy puse un ejemplo que a mí la verdad en equipos que me ha tocado poder hacer la diferencia había una buena base mexicana no extranjera nosotros acompañábamos vamos a voltearla vamos a voltearla ¿no? porque decimos ah que buenos extranjeros ah llevan al mexicano no a mí me tocó equipos que había buena base mexicana como era de Osvaldo el Chato Arce me tocó Jorge me tocaron muchísimos jugadores Rafa por ahí no quiero nombrar porque se me van a olvidar algunos pero era una buena base mexicana y los extranjeros que éramos cinco acompañábamos a armar el equipo que las reglas de la competencia eran así porque era la época de los cinco extranjeros cinco y cuatro en México obligadamente tenías que tener la base mexicana pero podemos hacerlo y en mundiales salían jugadores y Chivas tenía jugadores y Santos tiene jugadores entonces creo que en eso dejamos de hacerlo yo complementando un poco lo que dices y que quizá también va en referencia a lo que preguntabas tú al inicio Juan yo creo que una de las mejores cosas al inicio yo creo que una de las mejores cosas que hemos hecho es estar alineados estar alineados directiva cuerpo técnico y fuerzas básicas incluso hasta te podría decir que jugadores del primer equipo que ya entienden el proyecto de Santos Laguna o sea que ya lo sienten muchos de ellos les tocó ser parte hoy el capitán es un canterano un lagunero y a final de cuentas eso también te va abriendo y haciendo que las cosas fluyan mucho más fácil si yo le doy una buena educación una buena formación un buen desarrollo a todos los jugadores de fuerzas básicas los llevo a torneos internacionales les doy minutos pero no les abro el espacio en el primer equipo se va a volver muy complicado el cuerpo técnico del primer equipo tiene que entender también este proyecto y empezar también desde nosotros como directivos a abrir esos espacios y que los jóvenes los vayan llenando quienes van a hacer eso los mismos jóvenes con sus actuaciones ellos van a disipar las dudas y se van a ir abriendo los espacios solos imaginando rápidamente que no vaya a venir ningún extranjero por X motivo ¿tendrían miedo a eso? no no ¿están confiados? no ¿en qué sentido confiados? que confías en tu plantel confías que vas a competir plenamente que puedes quedar entre los primeros seis ¿por qué no entre los primeros tres? así se los he externado que me siento confiado por tomar la palabra tranquilo de que tenemos plantel para competir sin duda que obviamente la ambición entiendo todos los que estamos en este mundo competitivo siempre es mejorar lo anterior si la ambición es mejorar el torneo anterior sobre todo en la fase de liguilla hacer una mejor liguilla no consigo entrar a competir sin aspirar a ganar y a mejorar lo último que hiciste ¿no? tiene cada grupo cada torneo es diferente pero sin duda que tenemos para competir eso estoy claro ¿no? la realidad también ¿no? es que por cómo está conformada la liga por cómo compites contra otros ¿no? muchas veces se necesita efectivamente de este jugador que te aporte ese plus esa experiencia para ayudarte a resolver situaciones específicas y momentos específicos ¿no? pero confianza total y una tranquilidad de verdad en lo que veo en lo que tengo tengo un plantel de dónde echar mano para jugar distintas formaciones para tener recambios para hacer un equipo más directo para hacer un equipo que asocie más tenemos recursos para competir sin duda de la manera que además gusta o es el ADN requerido después el resultado la obtención del resultado ya tiene muchos otros matices o sea un resultado pasa por un rival por un árbitro por una cancha por un montón de circunstancias que ya no las controlas nunca ¿no? sí pero yo estoy convencido hoy le decía el plantel está justo ¿sí? para mi punto de vista está para calificar sí está para calificar por ahí más no sé si hacer la misma cantidad o más que el torneo pasado porque es una vara muy alta sí pero creo que con el plantel se puede competir sí y después en una liguilla puede pasar lo que sabemos que pasa en la liguilla lo bueno de acá lo que yo veo es que hoy puedes jugar con la formación con una línea de tres porque tenés los centrales hoy que están en buen momento entonces creo que perdimos en el andar que el torneo pasado entonces creo que en eso se le ganó se le ganó hoy por ahí con Aldo y con y con Cervantes le ganás en orden entonces por ahí para adelante bueno vas a depender mucho de Bruneta y de los que estén bien pero le ganás mucho más en orden de los que te desordenaba un poquito Borrera entonces creo que sí está muy bien pero volvemos a lo mismo no vendrían mal eso es lo que están buscando y no vendrían mal pero a final de cuentas lo que decías de los jugadores ofensivos prácticamente fueron los mismos Jair González fue titular hasta que se lesionó prácticamente entonces Jair Bruneta el caso de Harold el mismo mudo hoy tener todavía una mejor versión de Javier de Edu la realidad es que pongo el caso de Gorriarán porque él era el que por ahí te marcaba esa pauta para adelante en su modo de desordenado era el que hacía la diferencia también y aportaba hoy vas a ganar con Aldo en equilibrio como el día que no jugó exactamente que no jugó el día de San Luis y que escogimos a Aldo Allen vino un equilibrio no hubo el otro pero al final el equipo encontró respuestas ofensivas ya saben a qué jugar tenés un plantel de tiempo y creo que en eso estoy de acuerdo de que hay un plantel justo pero no vendrían mal esas dos incorporaciones dejaste tu columna vertebral obviamente armada dejaron una buena columna vertebral estás plenamente ya listo para enfrentar esta jornada número uno ya en tu mente ya hablaste con tu cuerpo técnico y decidieron quiénes van a ser los once que estarán pisando la cancha el domingo sí, ya hoy se hizo una parte de la pelota parada la ofensiva mañana haremos la defensiva con muy buenas sensaciones por cierto lo de hoy y sí ya está definido están trabajadas las variantes la Copa Sky nos permitió eso también más el partido de mineros ir poniendo a punto insisto la idea está puesta es una idea que ya demostró ser adecuada para este plantel es una idea de juego que se plasmó que nos llevó a obtener 33 puntos a ser terceros y ese es el camino que vamos a seguir caminando insisto nunca sabes cuántos puntos vas a obtener nunca lo sabes pero lo que sí está muy claro es el camino que queremos seguir que es exactamente ese confiando plenamente en lo que tenemos disponible y sí la espera de que puedan llegar pero con la certeza que con lo que hay podemos seguir caminando esa senda de manera exitosa es el camino de excelencia ¿no? sí Álvaro creo que ahí está Álvaro Álvaro estás en mute espérame ahí está ya estás me perdí una parte pero no sé si ya lo hablaron el tema del repechaje quieras saber la opinión de Eduardo y de Walter del sistema de competencia actual del fútbol mexicano a mí en lo personal no me gusta que haya muchos calificados no me gusta ¿por qué? porque se hace a veces muy chato el torneo te da chance de hasta la última fecha poder calificar hasta el número 17 entonces creo que de la otra manera con 8 creo que ahí estábamos mejor de acuerdo si yo lo veo desde dos lados entiendo son las reglas están puestas y sobre eso caminas y hasta no no está en uno elegirlo ni es para unos unas es un piso parejo sí creo y lo he externado que competitivamente es mucho mejor el otro modelo entiendo las razones por las cuales implementó era necesario era urgente para que sobreviviera probablemente la industria ¿no? a razón de lo que sucedió pero yo creo que a medida que se estabilice y eso los encargados de la parte económica de nuestro fútbol decidieran cuando ya se estabilizó retomar el otro modelo que sin duda competitivamente te eleva el nivel de la liga es decir el de los 8 me parece que es suficiente para tirar al otro insisto las razones que existieron fueron muy útiles ayudaron en tiempos difíciles económicamente a los clubes y supongo encontrarán en el momento tal vez de retomar esta versión que a mi entender si te hace más competitiva la liga el tema de los 8 solamente ¿no? ¿y no creen que haya ascenso y descenso también vuelve más competitivo el torneo? porque ya lo decía ahorita Walter el 17 hoy sigue aspirando a calificar y en la parte baja al final de cuentas si es una multa económica pero al que esté en la cancha la multa económica no le importa tanto ¿no? ¿no sería importante también retomar eso para que los de abajo tengan por qué pelear entre comillas y que no sea por un boleto a la posible liguilla porque me parece que fomenta mucho la mediocridad que el penúltimo lugar de la tabla el último día tenga chance de meterse entre los mejores del campeonato yo yo creo que sí pero también el motivo de que no hay ascenso y descenso creo que también por lo que pasó con el tema de pandemia ¿no? también hay que ver qué equipo de ascenso puede estar en primera división porque después te sube un equipo que no tiene claro no tiene no tiene argumentos para poder bancar a un equipo durante un torneo y vuelve claro y vuelve y vuelve a descender al otro torneo entonces creo que sí a mí me gusta el ascenso y descenso pero también hay que ponerse en el lugar de los inversores acá que no es fácil mantener a un club ¿no? pero yo estoy completamente convencido que sí te da más competencia ascender y descender más presión si no decinos a nosotros cuándo nos pasó está bravísimo está bravísimo entonces hay que por algo pelear si no igual creo que el que pueda existir estas ascencias eso competitivamente sería adecuado también he entendido que lo ideal sería que esta categoría alterna también eleve el nivel es decir que sea no que sea que te dé lo mismo pero que tampoco sea un infierno descender como incluso se utiliza el término es decir tener una división alterna mucho más pareja que oferte a técnicos jugadores staff y demás una posibilidad buena estable como pasa en otras segundas divisiones de muchas ligas importantes yo creo que ese sería un camino ideal donde si obviamente la distinción de estar en primera división es lo más relevante pero el hecho de tener que ir a jugar a la trayectoria no sea un retirarte un caos un infierno me parece que lo ideal sería tener dos categorías mucho más emparejadas que amplíen esta competitividad como en equipos sólidos con administraciones y proyectos claros es que el infierno es para el inversionista el jugador cambia de equipo no más ¿cómo? no, no que sería ideal que tampoco fuera tan drástico el tema es decir en otros países vemos equipos que sí están luego subiendo bajando y que deportivamente es una alegría para la ciudad ascender me tocó ascender en algún proyecto y es una emoción y es una sensación increíble porque es dificilísimo ascender también y forja deportivamente como también forja pelear deportivamente por el no descender te saca un carácter y hemos hablado hay jugadores que están para pelear campeonatos y hay jugadores que están para pelear descensos es decir no forzosamente el mismo jugador hablando del carácter que tienes que tener o sea es una situación competitiva que por supuesto forma el que sube y el que no descienda si después administrativamente el cambiar de categoría no implica una pérdida total de tu carrera y puedes decir bueno estoy ahí y peleo por volver porque hay estabilidad en lo deportivo en lo administrativo creo que sería ideal más equipos con estructura deportiva y económica que permitan desarrollar la profesión a todos los involucrados vos fijate que te voy a contar una historia a mí cuando antes de venirme a Veracruz cuando yo estoy en Argentina mirá el concepto que había si yo iba a Ascenso pisaba Ascenso era muy difícil que me agarre un equipo de primera división yo estando en Argentina en primera división entonces eso es un poquito a lo que vas que es un mundo de diferencia el Ascenso en México a la primera categoría a la segunda entonces creo que eso se tendría que equiparar un poquito más te pongo el ejemplo de Argentina hay muchos jugadores de Ascenso que vienen acá a primera división y te rinden ¿por qué? porque la competitividad es muy pareja es muy pareja entonces en eso también es un detalle que te hablo de 20 años atrás surgía eso y justo por eso se tomaron esas decisiones generar esta solidez deportiva esta estructura administrativa y esta claridad de quienes eran los socios y no es que haya desaparecido quedó suspendido el tema del Ascenso y Descenso justamente para equilibrar lo que lo dices perfecto para que estas asimetrías se acorten y que pueda haber proyectos mucho más sólidos que lleguen a consolidarse dicho lo anterior vamos a pasar como parte del orden del día a hablar un poquito de esta parte toral me parece que tan relevante e importante para la institución que son las las fuerzas básicas está aquí con nosotros el profesor Guillermo Hernández que ahorita se integrará a la mesa y le damos las gracias ahí entra entra Guillermo cambio sale Lalo cambio minuto 70 provecho muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo y vamos con todo a arrancar el torneo con la firme convicción que tenemos plantel para competir de la manera que queremos con la firme convicción no no absolutamente no le regalen titularidad a los extranjeros no por favor como petición de Día de Reyes ándale o petición de Día de Reyes exactamente gracias gracias Lalo gracias Lalo gracias Lalo ahí puede le mando para que me firme contrato genial el porcentaje lo tienes que manejar bien la renovación hay que hablar contigo la renovación el descargo profesor bienvenido buenas tardes bienvenido buenas tardes gracias por la invitación aquí como a manera de semblanza nos gustaría nos gustaría profesor Guillermo que nos hablaras un poquito de tu de tu currículum que es bastante extenso puedes decir o no tu edad porque nadie nadie la puede adivinar pero pero nos gustaría saber ya ya hablando en serio y entrando en materia todos los puestos que has ocupado tu experiencia tu expertiz y entender por qué por qué te invitamos a trabajar a este proyecto se me hace muy interesante que nos puedas aportar esta esta información gracias por la invitación y sobre todo que he escuchado el programa y se ha hablado mucho de fuerzas básicas que es algo fundamental en lo que es un buen equipo como lo es el Santos bueno empecé hace muchísimos años se puede acercar el micrófono acércate lo antiguo ahí empecé hace muchísimos años tratando de ser futbolista llegué a debutar en primera división pero si hay una estadística yo creo que fui el peor jugador que ha debutado en el equipo de fútbol de alguna manera me tocó ser compañero en la escuela de Roberto como escudo él sí era una gran figura este él llegó a Atlas yo llegué al Atlas y él llegó a a la Chivas y de repente hasta la fecha tenemos una amistad que hablamos mucho de todo esto que es el el fútbol lo que se necesita para tener un buen equipo para saber lo que son fuerzas básicas después de ser un futbolista regular fui preparador físico casi durante 40 años desde el Tapatío hasta la fecha el Tapatío pasé por el América pasé por Santos Guadalajara muchos años y Santos es mi cuarta etapa ahora en esta invitación que yo creo que es de las más bonitas profesiones que hay como es estar en fuerzas básicas y sobre todo que llevo ya con una experiencia y una madurez que me permite poder observar situaciones que a lo mejor hace tiempo no las hubiera tomado en cuenta y que ahora de alguna manera pues esto para mí es un placer estar en un lugar como este lo estoy disfrutando mucho y sobre todo muy agradecido por las herramientas que se brindan en un lugar como es Santos a los jugadores profe háblame un poquito de los jugadores que tienes ahorita en tu haber en tus manos como lo es Salvador Mariscal como es Diego Medina como son jugadores como Jair González como son jugadores como Omar Campos que vienen en este proceso de fuerzas básicas que jugadores tú estás viendo ahorita que puedan ser unos jugadores que vayan próximamente a competir también con el primer equipo una de las cosas que se les pide a la mayoría de los jugadores es ser sobresalientes en el día a día en todo lo que hagan y estos jugadores que mencionaste lo han mostrado últimamente pero ahí atrás yo realmente considero que contamos con mucha suerte de estar en un lugar donde puedo observar desde las sub 12 13 14 es un lugar de la república mexicana donde todavía se juega en los barrios en los ranchos es muy común ver jugadores que vienen de jugar en la calle a diferencia de que ya en México en Guadalajara en muchos lugares ya no puede existir ese momento y aquí hay muchos jugadores con esa característica de picardía y hablo de una gran suma en fuerzas básicas de Santos ahora también se ha brindado la oportunidad de que viajen al extranjero a competir y nos hemos podido comparar si realmente somos capaces de poder crecer de una manera importante y sí creo que el Santos cuenta con mucho material nombres propios te puedo decir que son los que están no son muchos jugadores los planteles no son ya tan grandes son planteles cortos pero todos con la idea de trabajar en el día a día para lograr un sitio en la primera división afortunadamente el cuerpo técnico con el que se cuenta actualmente conoce perfectamente la estructura de fuerzas básicas y sabrá darle los tiempos ideales para que se consoliden y no solamente debuten sino se consoliden en la primera división como ya lo han mencionado anteriormente ¿hoy ves consolidado a Yair y a Diego Medina por ejemplo? veo jugadores con una gran base para poder consolidarlos eso depende mucho de ellos ya en este momento depende de ellos creo que que han pasado por diferentes este etapas uno pasó por Tampico Madero otro aquí en fuerzas básicas tuvieron diferentes experiencias pero han estado están entrando una madurez que me ha gustado mucho cuando han intervenido en los partidos que han intervenido en el campeonato pasado pues han demostrado que tienen gran soltura y lo han hecho muy bien Has llevado el proceso de Salvador Mariscal bien lo mencionó a un inicio Walter sobre las posibilidades que pudiera tener un jugador con las características que tiene Salvador Mariscal de debutar próximamente ¿cómo ha sido ese proceso de Salvador? ¿tú que lo has vivido tan de cerca? Mira Salvador es una persona que tiene una serenidad para jugar importante con eso se nace a veces es muy difícil obtenerlo con experiencia en competencia con otro tipo de herramientas y él desde que lo vi jugar la primera vez yo me acuerdo que son diferentes jugadores pero lo comparaba como cuando debutó Rivas Rivas sabía colocarse en el lugar exacto donde hacía falta y este lo veo con esas características pero también con una calidad técnica importante y un biotipo para que para el fútbol mexicano puede ser relevante este año buenas tardes ¿tienen pensado volver al exterior a participar con la categoría? si es lo que le hemos pedido a la directiva afortunadamente las buenas actuaciones en los torneos que se ha ido a Estados Unidos a Ecuador a Brasil han salido invitaciones que se les harán llegar a nuestros directivos porque el equipo se ha mostrado muy bien y eso ayuda mucho a poder participar y creo que eso acelera mucho el crecimiento de los jugadores sin duda a final de cuentas creo que este tema de los viajes internacionales los torneos desafortunadamente se fueron se vieron trabados en los temas de pandemia cuando no se podían viajar pero la realidad es que apenas se reactivó y en este en este año de marzo a la fecha hicimos cuatro torneos en Estados Unidos hicimos la gira en Ecuador y en Brasil porque bueno la de Brasil sé que la conoces perfectamente pero la realidad es que contra los equipos que nos medimos son equipos de primer nivel yo creo que habría que destacar por ejemplo la categoría 2004 que es una categoría sub 18 que fue a participar Ecuador que se midió con equipos como Independiente del Valle que era el equipo local se midió contra equipos como el Bragantino Red Bull Bragantino de Brasil con Talleres de Córdoba es decir se participó Atlético Nacional fue una muy buena experiencia para ellos y bueno ni se diga en el torneo de Brasil donde nos tocó les decía cuando nos invitamos nos tocó el grupo de la muerte nos tocó el local que era Flamengo Arsenal de Inglaterra y Colo Colo y al final de cuentas estuvimos por goles a pasar en primer lugar eliminamos a Sao Paulo en la etapa de semifinal y volvemos a jugar la final en una categoría donde hay muchos seleccionados nacionales también sí ese es otro tema la verdad que se está moviendo mucho el tema de los chavos con selección y como decís me tocó vivirlo en lo personal con mi chavo y la verdad primero felicitarlos y después la experiencia y con la madurez y con la seguridad que vienen de esos torneos es importante entonces por eso te preguntaba a ver si va a haber más torneos de estos si los han enfrentado yo me acuerdo esa misma generación le tocó ir a Dallas en un torneo que fuimos de cajón pero eran más grandes los rivales pero si te fijas el 80% de ese grupo participó ahora en Brasil y creció muchísimo en el aspecto de madurez fue un torneo que el primero nos fue muy regular en Estados Unidos pero que ahora en Brasil me parece que se notó el crecimiento de cada uno de los jugadores esto es una parte importante profesor de la inversión que hace la institución y que cuestionaba y que nos preguntaba amablemente ahorita Álvaro y es esto esta inversión no es un tema sencillo ni logística ni económicamente pero es la única forma de crecer midiéndote con los mejores y afortunadamente gracias a los resultados que se han obtenido en estos torneos es que nos van invitando a copas de mayor envergadura y eso lo único que hace es validar el proyecto más allá del resultado que en etapas formativas no es lo relevante trasciende este crecimiento que comentas y que tú vives en casa mi querido Lord entonces eso es lo que pretendemos desarrollar y que el jugador crezca crezca continuamente Álvaro yo quisiera que me explicara el profesor cómo funciona el proceso de captación de chavos de Santos Laguna lanzan convocatorias y que la gente que vive en la región se presente o tienen scouts que van a buscar estos chavos que juegan en los barrios todavía porque si esto es fundamental aquí en la Ciudad de México un niño ya no puede jugar en la calle porque no duran ni cinco segundos acá el tema es si sí salen a buscar esos muchachos tienen ciertas zonas de la República cuadriculadas por decirlo de alguna manera que es de donde van a buscar o es un tema nacional existe un departamento importante aquí en Santos dirigido por Ricardo Martínez y que durante mucho tiempo Braulio lo llevó a cabo y él conoce perfectamente la forma en como se manejan las academias y los torneos a donde se mandan visores a observar jugadores pero como te dije hace rato la zona local y también me refiero a Lerdo a Gómez Palacio hay muchas zonas donde hay ranchos y hablo de hombres y mujeres que también hemos encontrado mujeres que juegan de esa manera y vienen con características muy importantes a participar a fuerzas básicas no se ven tan lejos de los jugadores que tenemos aquí en fuerzas básicas en el tema de los visores tenemos visores a nivel nacional que están en zonas estratégicas por así decirlo hicimos un estudio en el cual nos dimos cuenta que los estados por ejemplo evidentemente la Ciudad de México y Jalisco son los principales proveedores de jugadores en cuanto a su origen sobre todo en primera división pero después de ellos estaba Michoacán y Sinaloa Veracruz son estados que quizá al día de hoy bueno hoy Sinaloa ya vuelve a tener equipo en primera división pero que son áreas de oportunidad también para nosotros entonces tenemos visores en esa zona en la zona del Bajío y bueno evidentemente tratamos de explotar mucho la zona norte la zona regional pero la zona norte es muy importante porque aparte tenemos mucha afición en esta parte del país ¿Buscan algún biotipo en específico? porque digo al estar en el norte tienen la ventaja que allá son grandotes pero pero si ven a un futbolista chiquito por decirlo de alguna manera ¿lo descartan? ¿o el biotipo? no de ninguna manera este yo creo que Santos es un un club que ve a todo tipo de jugadores y tenemos jugadores pequeños que están en selecciones nacionales y lo hacen bastante bien en el caso del Valencia el pescado es una persona es un muchacho muy chaparrito pero tiene una calidad y la estatura no ha sido problema para él no está peleado yo creo que si hay ciertas posiciones que evidentemente se busca este tener un un biotipo importante sobre todo características físicas en la en la central en la portería pero después de ahí somos muy abiertos la realidad es que la calidad no va a medida en cuestión de estatura te pondría dos ejemplos muy prácticos este acabamos de prestar a un a un jugador que quizás es el más bajito de la sub 20 que era el capitán lo prestamos a la paz a cumplir un proceso en la paz y un caso quizás más reconocido es Omar Campos en los registros de la sub 13 de este torneo que se hacía anteriormente primaveral hace muchos años puedes encontrar ahí cómo le quedaba la playera de juego Omar Campos que realmente no podía ni jugar en una final en el estadio azteca y era el más bajito de todos era centro delantero de hecho pero bueno o sea a final de cuentas no estamos peleados con eso perfecto entonces si no quedara algún otro comentario nos gustaría pasar para darle seguimiento al programa al señor Jorge Campos director técnico de la de la femenil y regresamos agradeciéndole al profesor su presencia provecho profesor muchas gracias ahí estamos viendo en pantalla un poquito la conformación de del plantel de la femenil que ahorita nos platicará más a fondo mi querido Jorge que se está alistando Jorge ¿cómo estás? aquí sí darle la bienvenida Daniela hola hola bien gracias Jorge Jorge qué gusto saludarte igualmente platicar un poquito contigo iniciamos el lunes esta nueva aventura con un equipo ya consolidado muchas jugadoras participando en su quinto torneo con Santos Laguna en este en este proceso que como hemos comentado nos gusta llevar y saber y entender cómo te sientes qué experiencia puedes recoger de de trabajar con con mujeres y destacar lo que decía hace unos minutos en una plática que tuvimos con el con el con la parte deportiva de la institución con Ricardo El Finito López que destacaba la fuerza y la fiereza que tienen que tienen las mujeres entonces me gustaría que nos compartieras un poquito todo esto sí primeramente iniciar como tú comentabas ya estamos a a nada de empezar el torneo arrancamos el lunes aquí de locales contra contra San Luis y este resaltar la gran pretemporada que se hizo la verdad estoy estoy muy contento por el esfuerzo que hizo la directiva también no había tenido una gira internacional el tiempo que tengo yo aquí con con el femenil y se hizo el esfuerzo y se logró ir a a McAllen a tener unos partidos allá de preparación y la verdad que que sirvió de bastante yo creo que en lo grupal el equipo lo veo bastante fuerte futbolísticamente tienen calidad pero había todavía ese detallito de que se conjuntaran más en el grupo y la verdad que con esto con este viaje y con esta gira que hubo yo creo que se aprovechó para apuntalar ese eso que eso que faltaba y la verdad muy contento por por el esfuerzo que hizo la directiva ahora en cuanto a lo que hablabas tú de de trabajar con el equipo femenil la verdad que la exigencia es la misma pero si hay que hay que tener tacto para para tratar de hacerles llegar los mensajes de igual forma como se le hacen llegar a los jugadores de la 20 si tienes que buscar otras palabras para que lo capten pero siempre es hablándoles claro ellas ellas yo creo que me han agradecido eso hablarles claro no se le puede hablar igual de fuerte a una mujer como a los muchachos de la 20 y por lo regular a los varoniles se les habla fuerte y entienden todos a lo que te refieres y a lo que vas y con las mujeres es diferente porque a lo mejor no puede tienes que hablar de diferente manera y yo creo que a todas por ahí hablas fuerte y te entienden dos pero las otras no entienden entonces tienes que buscar la manera de hacerles llegar el mensaje pero siempre que sea claro y la exigencia pues siempre se los he dicho es fútbol y la exigencia va a ser la misma obviamente hay que tener hay que tener tacto y seguir aprendiendo yo la verdad estoy muy contento acá con el femenil sigo aprendiendo y espero en un futuro que va a pasar esté yo o no esté yo creo que esto va por buen camino porque es una formación que se les está dando a las jugadoras bastante buena Profe ahorita hablabas de lo importante que es porque por primera ocasión la femenil salta a un torneo internacional como bien lo dijiste en algún momento tuve la oportunidad de platicar con tu portera con Jania de Ávila y dice que les hizo muy bien como conjunto que las pruebas que pasaron en esta copa internacional fue bastante buenas y que los unió más ¿qué tan viable ves tú que la directiva los pueda seguir apoyando ustedes para salir a este tipo de torneos? No, yo creo que siempre tiene la disposición el club y la directiva la verdad que nos han apoyado en todo momento en todas las áreas yo creo que no va a ser la primera ni la última la verdad vienen proyectos importantes y giras si se hizo con la 17 ahora que fueron con la 16 fue a Brasil yo creo que van a venir también giras para la femenil obviamente ya se dio el primer paso que es lo importante y esperemos que nos sigan apoyando con muchas más giras ¿qué buscan ustedes como directivos para poder proyectar a este fútbol femenil que ha dado buena respuesta en México y que ya sabemos que en Estados Unidos es una ventana importante para todas las mujeres? Sí, buscamos lo mismo que buscamos en la categoría varonil trascender formar y hacer cumplir el proceso me parece que esta nueva disciplina bueno esta nueva rama femenil en México se está consolidando es un proyecto que traspasa lo deportivo me parece que es un movimiento social importante que pretende darle un lugar nada más y nada menos que a la mitad del planeta antes estaba desatendido hay que ser honestos no es un tema que genere utilidades o que sea rentable financieramente pero pero en la vida y en esta organización no todo se trata de rentabilizar ni de obtener una ganancia creemos firmemente en la formación en incidir positivamente en una región como lo decía y creo que es el efecto que se ha presentado con Orley Sports en la región y ese es el proyecto llevarlo de la mano ir creciendo poco a poco de manera armónica hoy hablamos de una gira ya internacional para armar el proyecto de pretemporada pero también destacar la participación por ejemplo de jugadoras de Santos Laguna en el Mundial Sub-20 Daniel, Alexia y con una participación bastante interesante protagonizando dejando en alto el nombre de sus familias y de este club de esta institución y lo que más me llena de orgullo y de gusto es ver la manera en la que se desenvuelve en la manera en la que hablan en la que disputan y la forma en la que no buscan victimizarse a mí me llama mucho la atención la bravura el trapío que tienen estas chavas de la mayor y de la sub que buscan este reconocimiento pero a través del esfuerzo no a través de la victimización y eso no es más que el reflejo de la comunidad femenina de todo este mundo que nos dio la vida y que merece todos nuestros esfuerzos para que se logre esta consolidación eso es lo que pretendemos mi querida Daniela gracias Dante y otra vez profe se viene un torneo inicias el lunes ya confirmadas tienes dos jugadoras que vienen a reforzarte el plantel y aparte también preguntarte que tanto ha sido para ti importante el torneo pasado moviste a tus porteras constantemente pero ya tienes cinco partidos Jania de Ávila siendo tu portera desde esta pretemporada como la ves ya ella también en la portería no bastante segura y lo ha demostrado para eso es la pretemporada para evaluarlas y ver quién está en el mejor momento entonces lo ha venido haciendo bastante bien se les ha dado la misma oportunidad a las dos arqueras en distintos partidos los mismos minutos pero platicando con el entrenador de porteo y con el cuerpo técnico siempre como siempre lo hemos hecho vemos el mejor momento que es nada con lo que está demostrando también Paola que está el mejor momento Jania para iniciar el torneo entonces es una jugadora que también está cumpliendo minutos no es una jugadora que tenga muchos minutos en primera división pero también ahora es cuando aprovechar su momento en el que está para darle minutos en competencia y creemos que lo va a hacer bastante bien porque viene trabajando muy bien ¿y las incorporaciones cómo las ha tomado el grupo y cómo ha sido la adaptación? No, bastante bien es una central que acaba de llegar Akemi Yokoyama ella jugó en Tigres y estuvo en Pumas en Pumas casi no tuvo minutos pero es una jugadora ya reconocida entonces viene bastante bien al grupo es cuestión de que se adapte es difícil la adaptación pero entre más rápido se adapte a la ciudad a la ideología del club a sus compañeras va a ser de gran ayuda porque tiene mucha experiencia es fuerte y vino a apuntalar una posición donde era necesario buscar una jugadora para que se hiciera la competencia interna mucho mejor entonces viene a caer bastante bien las compañeras como siempre con su humildad y que es lo que las caracteriza la verdad lo han recibido bastante bien También es importante hace unos minutos estaba aquí el profesor Guillermo Hernández con las fuerzas básicas también estás echando mano de tus fuerzas básicas de una sub-18 como una Sofía Varela como jugadoras que también te pueden aportar a tu equipo a tu primer equipo Sí, sí ahorita tenemos ahorita para este torneo entrenando con nosotros y ya tienen toda la pretemporada son alrededor de 6 jugadoras de la sub-18 yo creo que el trabajo de fuerzas básicas y de la sub-18 Claudia Ríos y su cuerpo técnico la verdad que también están haciendo un gran trabajo si mal no recuerdo el torneo pasado llegaron a la fue la final no, el antepasado el antepasado fue la final y el antepasado salió campeón de goleos entonces vienen trabajando bastante bien y ahora en la pretemporada también les hemos dado minutos a esas jugadoras y la verdad que han demostrado ya estar listas para cuando se les presente la oportunidad de mostrar que están para jugar en primera división pero ha sido muy importante la formación que han tenido perfecto pues muchas gracias Jorge no, ustedes gracias aquí a manera de cierre gustaría escuchar algunas conclusiones de ustedes o alguna otra pregunta para poder irnos despidiendo y que y que podamos dar por concluido este ejercicio que nos gusta tanto no, en lo personal está todo muy claro gracias por la invitación es una dinámica buena donde nos deja participar y bueno convencido de que las cosas se están haciendo bien para el presente y para el futuro Jorge desearte lo mejor ahora en este torneo y ojalá se pueda volver a calificar y después en lo del primer equipo y fuerza básica lograr los objetivos que tienen planificado perfecto muchas gracias 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 Juan sé que es difícil repetir un tercer lugar o mejor muy difícil para cualquier equipo nada más para Santos y Máxime con 33 puntos entonces parto de ahí va a ser muy complicado para Santos en base de estadística sinceramente repito y esto es para cualquier equipo como para el Pachuca va a ser complicado volver a ser campeón deseo suerte éxito y mi insistencia honesta y leal de que sigan confiando más en los jóvenes que ya tienen que ustedes han reclutado que ustedes han formado y que ya nos han demostrado que pueden competir al nivel que sea perfecto tomamos nota mi querido Juan muchas gracias Daniela no pues agradecerles el espacio que ustedes nos dan como directiva como club a nosotros los medios de comunicación de tener esta cercanía con ustedes de que puedan resolver de frente las dudas que se tienen no nada más nosotros no nada más como medio de comunicación sino también como comunicadores externar lo que quiere la afición gracias por mantener la columna vertebral de Santos Laguna en este primer equipo y gracias también a Jorge porque sé que es un esfuerzo muy grande lo que haces con Femenil y el apoyo que ustedes como directiva le dan también a las mujeres gracias por darles esa voz y que sigan haciendo historia y que se pueda ver otra calificación a la liguilla de las mujeres que sería espectacular aunado a lo que dice Juan que es difícil pero las estadísticas están para romperse mi querido Juan entonces todo puede pasar Atlas fue bicampeón lo quiero ver así es que vamos a ver gracias Dani gracias Braulio por favor también agradecerles a todos los presentes a todos los que los que nos escuchan a Álvaro a Jorge allá que estuvieron conectados a la distancia y simplemente invitar a la gente a que nos venga a apoyar a llenar esta fortaleza guerrera que fue para nosotros indispensable lo que se logró reconectar la gente en este último semestre y nada tanto el domingo como el lunes con la femenil hay que estar aquí apoyando perfecto Braulio gracias Álvaro a tus órdenes te escuchamos primero que nada feliz año otra vez lo mejor en este 2023 en lo personal les quiero agradecer mucho que me hayan invitado ha sido muy enriquecedor y muy esclarecedor como lo dijo el Lorito es muy claro todo lo que se planteó aquí creo que es un ejercicio muy interesante y muy bueno porque uno entiende un poco la parte que no ve el día a día y el trabajo y yo los quiero felicitar más allá de los resultados del primer equipo que creo que aunque es a lo que aspiran y es su gran objetivo creo que es lo menos relevante de lo que se habló aquí lo más importante es el trabajo que realizan con los chavos las fuerzas básicas porque reitero tanto Pachuca como ustedes son los que de verdad tienen una estructura muy buena y que tal vez no se habla mucho o muy seguido del trabajo que realizan pero se nota con los jóvenes que tienen en la primera división entonces por ese lado felicitarlos y también por lo que hacen con la femenil porque como lo decían financieramente no es ni siquiera cerca de rentable pero le siguen invirtiendo se preocupan porque las chavas tengan la posibilidad de tener más rosa internacional para que tengan participaciones más competitivas en el torneo de primera división y a mí me parece que aquí una institución se enfoca en la juventud mexicana es fantástico y por eso los felicito mejor dicho imposible gracias Álvaro y no queda sino despedirnos agradecer la presencia que han tenido de manera virtual e invitarlos como decía Braulio al partido empezamos y tenemos que hacerlo juntos esto lo hacemos todos a nosotros nos toca estar acá de este lado completamente apasionados y ahora pedimos su apoyo su presencia la reconexión empezó el torneo de revancha del año del año anterior estuvo ahí y tenemos todas las ganas toda la ambición y la convicción de llevarnos una rebanada grande del pastel y que no nos saquen de la fiesta pronto y ser los últimos en despedirnos muchas gracias a todos por su tiempo nos vemos pronto hasta luego chau ¡Gracias!